Hola. Hola. ¿Te sientas? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Me has seguido? Os he seguido. Nos has seguido. Y no es la primera vez. No. La segunda. ¿Quieres saber quién es Clara? Clara. Conozco a Clara desde hace más de 30 años. No sé si quieres saber quién es Clara. Ya no queda más remedio, Mónica. Conozco a Clara antes que Ana. Desde la universidad. Digamos que todo empezó siendo una buena amistad que luego se transformó en otra cosa. Sobre todo para allá. Ana. Para mí también. Clara y yo empezamos a vivir juntos en un piso con otros amigos. En esa época esto se llevaba mucho. Clara se peleó con sus padres por eso. ¿Por eso? Ya te he dicho que era otra época. Yo no estaba seguro de si quería vivir con ella o no. Como siempre. Sí. Es verdad. Como siempre. ¿Te pasa igual con mamá? No. Con mamá no fue igual. No fue igual. Me cuesta hablar. Lo del piso duró un par de años y luego apareció Ana. Y Ana era diferente. Pero yo dudé entre las dos. ¿Y sigues dudando? No. Ya no. Ya no. Clara se fue a vivir a Estados Unidos, así que dejé de verla. Estuve allí viviendo casi todo este tiempo. A veces venía en un viaje corto y yo la veía o no la veía. A veces ni me enteraba. Eso dependía de ella. Pero sí. Es verdad. Todo esto ha sido muy cómodo para mí. ¿No me has enterado? Sí. Siempre. Por eso te digo que todo esto ha sido muy cómodo para mí. He tenido la suerte de tratar con dos mujeres muy comprensivas conmigo. No. Por favor. No te rías de esto. Me río porque me da la gana. Tú a mí ya no me das lecciones de nada. Aunque no te lo creas, no sé, cínico. He sido muy consciente de cómo eran las dos. Yo creo no haber estado enamorado de ellas, pero estoy seguro de que ellas sí lo han estado de mí. Esto, aunque te parezca ridículo, a veces es un inconveniente. Todo es tan fácil que no tienes que hacer nada. Nada más que organizarte para verlas. ¿Y eso no es cínico? Lo mejor hipócrita eso puede ser. En este país somos todos hipócritas por naturaleza. Y aunque no te lo creas, les estoy muy agradecido. A las dos. ¿Te has fijado mucho en Clara? No. ¿Para qué me voy a fijar en ella? Tengo un año viviendo aquí. Está casada. Y parece que se quiere quedar. ¿Cuántos años tiene como mamá? Sí. Justo. Parece más joven. ¿Te vas a ir a vivir con ella? No. ¿Me estás engañando? No, no. No juegues al padre protector conmigo, por favor. Te juro que no me voy a ir a vivir con ella. Además, Clara... Clara es tu madre. Te lo puedo explicar. Clara en esos momentos no se sentía preparada. Mónica. ¿Es verdad que no quieres tomar nada? No. Está... ¿Cómo...? Clara se quedó embarazada sin querer. Pensó en no abortar. Porque no quería tener hijos. No tenía muy claro, ¿sabes? Entonces... Entonces yo le dije... Le dije que... Si quería tenerte, que te tuviera. Que yo me ocuparía de ti. ¿Por qué? Porque me gustan los niños. ¿Y mamá? Ana. Ana apareció después porque... Que... Clara y yo nos habíamos peleado. ¿Por qué? Claro... Clara... Te tuvo porque me quería. Y supongo que yo insistí de alguna manera y... Después de tenerte entré en una depresión. Que yo no sabía cómo cuidarte, no sabía qué hacer contigo, no sabía hacer nada. Y Ana estaba ahí. En el piso. Estaba liada con un tío, pero bueno, lo llevaba muy mal. Y te veía... Ella... Y la única del piso que te hacía caso. Había otras mujeres, pero... Le estaba igual. Y así es como... Empezamos a sentirnos unidos. Mientras nos ocupábamos de ti. Los dos. A Ana... No le importaba que tú no fuese su hija. Eso no lo vas a entender nunca. Y a mí hay épocas distintas. Completamente distintas. De eso ya no queda nada. Ni siquiera nosotros. No se entiendo. No se entiendo. Sois unos irresponsables. No te entiendo a ti, no entiendo a Ana, no entiendo a Clara. Sois absurdos, retorcidos, falsos. Defendéis un mundo falso. ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para hacer mi vida sin que nadie me la destroce por capricho. Y tú... Tú eres espantoso. Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo. Solo por eso. ¿Y ahora qué? Tú tienes a dos mujeres. Yo a ninguna. Y estás con tus frases de mierda. Yo no tengo nada. Yo no tengo una puta mierda, papá. ¿Qué hago yo ahora, eh? Me voy con mi madre, con quien coño sea. ¿Yo qué voy a tener? ¿Qué dices? Es que no te das cuenta de nada. Es que nunca te vas a dar cuenta de nada. ¿Ahora me cuentas esto para qué? ¿Eh? ¿Para qué cojones me lo cuentas? Me has quitado a mi madre. Tú me has quitado a mi madre. No te das cuenta. Mi madre es Ana. Mi madre es Ana, ¿entiendes? Mi madre es Ana. Mi madre es Ana. Se lo has dicho. ¿Eh? Le has dicho que me lo ibas a decir, ¿a que no? ¿Ves cómo no? ¿Ves cómo eres un mierda? ¿Ves cómo eres un mierda, papá? Un mierda. Puta de pescado como usted se han quedado. ¿É, dónde está yo? ¿Ves cómo venas merits bien?